Hola Marisa Piñeiro, acá estamos en el Museo Malva. ¿Podés contarnos qué presentaste hoy? Bueno, la verdad es que hoy tuvimos la oportunidad por primera vez en el evento institucional de lanzamiento de nuestra campaña de RCE Contar la Estrategia de la 2012, de qué es lo que estamos pensando hacer. Pedimos la primicia respecto de los spots que van a salir a partir de mañana con talento, fíjate de nuestra pantalla, trabajando en el mensaje que venimos desarrollando con nuestra campaña de Parcería de Mejor, en donde llegamos a los padres dándoles consejos respecto de el buen uso y el compartir. Y el fundamentalmente generar este vínculo de lo que llamamos información en un vínculo de formación para los chicos. Así que tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido con toda nuestra estrategia que además de este programa GORG contempla todo lo que tiene que ver con ética, transparencia, nuestro trabajo creativo con mi ambiente, también todo lo que trabajamos es implementar, cadena de valor con proveedores y clientes y por supuesto gobierno, sociedad y comunidad en las temáticas de interés social a las cuales incluimos en nuestra pantalla. Y el trabajo a partir de una comisión de RCE que generamos en la Cámara que nuclea a la Cámara de Mejor. Te agradezco muchísimo Marisa y nos vemos pronto.